nos encontramos en otro episodio más de pesca con sus amigos los cobijos de altamar y ahora nos vamos a la pesca de todo lo que corre y vuelo, nos faltó el cobijón mayor pero bueno nuestro primer día la pesca a la cuerda mis amigos vamos a tocar de improvisar y a buscarle por otro lado mi hermano porque hemos tenido muchas pérdidas, pérdidas porque hacerlo así y así es la mera verdad es puras pérdidas pero antes de empezar a correr mi hermano vamos a mandar unos saludos que tenemos preparados vamos a mandar un saludo para Samuel Rangel Lascano de la mera sierra de Puebla te mandamos un saludo y un fuerte abrazo de parte de tus amigos los cobijas, un fuerte abrazo canalito otro más para Alexis Alfonso hasta Ciudad del Carmen y toda la banda pescadora de ahí mi hermano te mandamos un saludo saludos y un fuerte abrazo no se les olvide suscribirse a la página comentarle y dejarnos que su live su live ahí su dedito hacia arriba carnalito otro saludo más para Melanie, Brigitte, Cintia y Carlos compañeros de trabajo carnal bendiciones para todos esos compañeros de trabajo mi carnalito le voy a echar el primer cordelazo mi hermano y le voy a echar con un trampolín de tres anzuelos mi hermano primero con tres anzuelos mi hermano y le voy a echar un trampolín para ver si anda un cocinero por ahí mi hermano ah pues le voy a echar un calamar con un truco así me di a ver muéstrame le vamos a echar carnada de calamar por aquí viene el calamar ahí está ahí está ahí está ahí está carlito, échale, échale vamos a arreglar el equipo de pesca acá pusimos nuestras luces ahí está, vamos a estar viendo a los bravos se metió el sol ya dale carlito primer lance bro un tramponecito de tres anzuelos le voy a meter para ver si andan los cocineros mi hermano los cocineritos porque viene a ver como se me antoja un cocinero bien doradito con un platito de arroz un poquito de arroz unos dos cucharazos de arroz y un pescadito bien dorado mi hermano échale carlito, échale ahí está mi hermano ahí voy para abajo agarrar un puñito y échale yo ahí está tijera mi compadre el bocotillo pura fresita pura fresita una sandalia una sandalia bien doradita mi hermano ahí está así que era mi hermano García un espejo jajaja miren el tira aquí llamada chacleta buena para guardar carlito buena para guardar carlito le echamos le echamos el foco de aboye y ya se rimó bien hasta manjoa a ver para que comente que nombre tiene ese pescadito transparente chiquitito no 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 jajaja están seguidita carl no me dejo no están de buen tamaño están comestibles hombre bien doraditas esas mi hermano por un platito de arroz a ver si me agarraron la otra y aquí en seguidita no en seguidita me agarraron ya empezaba a armar mi tamaño maldito sea la virgen ya le vas a echar el primer tramayazo jajaja y a tanto tiempo pues se pega carl ya se nos enreda la cuerda ya se enreda la cuerda ya se enreda la cuerda pierde la costumbre a uno pues yo estoy acá abajo a ver si me mata un flamenquito ¿qué te dije? ¿por? ¿qué te dije? ah caray ya creció ya creció ya creció un pescado tiradito hasta el plan hasta el planeta de los simios carnal pero se reversa como las anacondas jajaja de repente yo me ganché otro pescado para arriba a tu cuerda carnal mira carnal a coyotees pargo coyotees mira acá ahí está pargo coyotees carnal ya teníamos rato que no vimos esto cuantos años carnal que no sacamos un coyotees ¿le acuerdas? mira que precioso comentele un pargo coyotees eso lo conocemos como pargo coyotees con calamar con calamar con calamar que por cierto mi hermano estamos viendo un video de mi hermano el garcía que estaba sacando unos coyotees unos roncachos roncachos le llaman roncos ellos estaban sacando unos roncos en un muelle por ahí estaban pescando y sacaron unos pargos también por ahí largos no? si hermano voy a agarrar otro un parquito aquí que no ay caray mira 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 esta 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 es una una es una 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 otra una otra una va y es si otro flamenco o el otro paro un trocito lo cambiaron las chancletas esta me la robé me la agarraron hasta abajo las chancletas pero vamos a comer ya estuve de comer puro huevito vamos a cambiar la menura puro pescadista puro pescado dorado bien doradito aló aló mamá ha cerrado está muy bien la chancleta ya viene platicando vamos a dejarle un pecado carnal sabes que es lo que vamos a hacer le vamos a aventar una chancleta vivo para abajo a ver si no ando pargo pargo carnal vengo chancletas aventarle una de estas hasta abajo carnal voy a buscar el modo ahorita ya le saque un filetito a la chancleta que sacaste ahorita carnalito ya hice los trocitos los filetitos mas bien hay que buscar el modo carnalito hay que buscar el modo buscar carnada buena carnal ya ves que el flamenco come mas carne maciza es mas carnívoro que el calamar mi hermano el calamar solamente para los guaxinanos para los guaxinanos ahi esta carnalito dos antuelos con carnada para ver si te tira el flamenco ahí va esto si va hasta el fondo te tocó improvisar mi si carnalito no hay sardinas no hay carnada buena no hay carnada no hay sardinas fue una suertada cuando sacamos carnada en la huella no mi hermanita si hermano pues fue suerte nos la mandaron esa sardinita porque fue el unico atarrayazo ya no agarramos mas mas que ese y ya no hubo y hasta la fecha ya no hay no hay pues quien sabe esta carnalito cayendo y cayendo vamos a ver que es carnalito a ver que nos dio ese pedazo de de chancleta de chancleta un flamenco carnalito este si esta de ordeña eh te dio resultado afirma carnalito la improvisada de la carnada la improvisada carnalito pero con este pequeito voy a mandar un saludito carnalito que nos acaba de llegar mas bien ahorita carnalito aqui tenemos señal mis amigos tenemos señal ahorita si podemos ver los mensajitos un saludito para jimmy carnalito un saludito para nuestro amigo jimmy y a su esposa jessica carnalito en vivo y en directo carnalito venimos recibiendo el comentario lo bueno que hay señal mi hermano y pues aqui en directo amigo de todo color ahi esta hermanito un saludito un saludito muchas gracias por el apoyo que nos vea ya nos empiezan a mirar de venezuela tambien mi hermano si carnalito nos comenta que tambien se dedica a la pesca nuestro amigo tambien es pescador carnalito fíjate que si se comieron el pedazo se comieron a chancleta carnal mi hermano se nos esta rimando la carraba muchos pescaditos comentele a ver como le llaman no estas chiquitines eh ahorita le vamos a llenar el anzuelo ese me levanto me agarro un pescado se lo voy a poner una toma carnalito para que vean como andan comiendo los pescados a ver si los alcanzan a ver amigo gira nomas gira gira nada gira 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 ahi esta ahi paso ese torpedo comeendo los piojitos a ver si lo alcanzan a mirar amigo si no es laphenca york varias si carnal yo digo que son sierras puras sierras nosotros le llamamos piojillo porque están pequeñitas con la chancleta una chancleta la prensa un animalero puras paldores mira mi hermano cuatro 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 ahí está ahí está mira mi hermano cinco ahí está comentele quien ha sacado de este tipo de prensa o canalito y así de esta manera mira si que comenten que comenten que comenten rápido se va a llenar hasta ahora y 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 se vienen nadando se vienen sobre el chascadito de diferentes maneras le llamamos para regalarle a la familia si canalito para mandarle para que botanee a la familia mañana primeramente vamos a hacer bolsitas al que sea de kilitos para regalarle a la familia si canalito mira canal se completó otras bolsitas como que ya se están poniendo gruesas pero bueno aquí pierde el que se aguita a ver para agarrar vamos a ver como se van a ver esas chacletas bien doradas mañana primeramente digo se metió solita andele andele ya me ha agachado allí allí me ha agachado una ganada la frota mira se agachó se está levantando las dos pescaditas me ha agachado me ha agachado me ha agachado me ha agachado no ha agachado me ha agachado andele ese toro ahí está ahí está, nosotros se desganché al Dori fue ganadito al Dori, ahí está ahí está el Dori ya se hizo y no, están bien pequeñitos están un poco difíciles de banchar ya se está amaneciendo y nosotros platicando ya me ya me ya me son a los ojos como queriéndome dormir en que sea una hora con mis amigos así vamos a despedir otro episodio más de pesca con los amigos con una buena captura de flamenquito y un parquito que se mató usted pero lo importante de esta de este día de pesca que van a dar voz de esponja buscando a su caracol a Gary carnal a Gary va a andar buscando a Gary a Gary voz de esponja carnalito nos trajimos el caracol el caracol que se van a convertir en ceviche mañana primeramente al rato porque ya casi ya amanece no se les olvide suscribirse a la página comentarle y dejarnos un like hasta otro próximo video carnal hasta otro próximo video bendiciones